Con 30 minutos tenemos que regresar en vivo hasta Miraflores, hasta el Hotel Sol de Oro, porque se está trasladando personas que han contraído el COVID-19. Son personas que estaban haciendo la cuarentena luego de haber sido repatriadas desde Estados Unidos. Maju Geiser se encuentra en el lugar. Maju. Buenos días, Mabel, Pamela. Efectivamente ha llegado una ambulancia más de salud. Con esta ya son tres las que están esperando a que en cualquier momento se dé el traslado de estos tres pacientes que habrían dado positivo al COVID-19 el día de ayer. Recordemos que son diez en total, siete de ellos ya habrían sido trasladados, cuatro a las once de la noche aproximadamente del día de ayer, tres esta mañana muy temprano a las cinco, y otros tres van a ser trasladados en cualquier momento. En este hotel, Sol de Oro, que está ubicado en la cuadra 3 de la calle San Martín en Miraflores, hay 146 personas que regresaron hace diez días de Estados Unidos. Ellos han sido puestos en cuarentena al interior de este hotel. Y el día de ayer, frente al hecho de presentar algunos síntomas, ha venido pues el Ministerio de Salud. E-Salud también se ha hecho presente. Les han hecho las pruebas rápidas y diez personas habrían dado positivo. No sabemos todavía si se va a continuar realizando pruebas a las demás personas que se encuentran al interior del hotel para saber si algún otro de ellos habría resultado también contagiado, pero aquí sería importante que los trabajadores de este hotel también puedan pasar por la prueba, puesto que han sido ellos quienes han mantenido el real contacto con estos pasajeros. Los pasajeros estaban aislados, cada uno en una habitación o parejas con sus hijos en diferentes habitaciones. No ha habido mayor contacto entre ellos. También nos han explicado esta mañana personal de la Municipalidad de Miraflores que ha habido presencia policial durante todos estos días en los exteriores para evitar que estas personas, cualquiera de estas 146 personas saliera al exterior. Ellos no necesitaban salir a comprar víveres ni salir a comprar medicinas, ya que el personal del hospital se encargaba de absolutamente todo, de darles tres alimentos al día y pues de mantenerlos lo más cómodos y atendidos posibles. Ahí vemos cómo están descendiendo algunos médicos de una de las ambulancias. Están completamente cubiertos, tienen incluso botas de este material médico en los pies. Están completamente cubiertos con este traje desechable, además de la mascarilla, de la gorra que les cubre el cabello, porque en el cabello también se podría portar este virus. Así que ellos están completamente cubiertos para poder mantener contacto con las tres personas que en cualquier momento van a salir para ser trasladados. Mabel Pamela, también quiero comentarles que he podido conversar con uno de los vecinos de aquí en la zona y me comentaba que él desde su ventana ha podido ver el momento en el que han sido trasladadas estas personas y que no se les veía en un estado de salud grave, sino todo lo contrario, que han salido caminando bastante tranquilos, con mascarilla, sí, pero no se les veía en un estado complicado de salud. Así que esperemos que se trate de síntomas leves y que estas personas no vayan pues a necesitar ingresar ni siquiera a un hospital, sino que simplemente sean trasladados hasta la villa panamericana donde están pasando cuarentena todos aquellos que han dado positivo, pero que no necesitan de una mayor atención médica. Mabel Pamela. Así es, Maju. Imágenes como esta realmente impresionan, ¿no? Porque estamos viendo tres ambulancias en la puerta de este hotel que van a trasladar a pacientes que han dado positivo a esta prueba, ¿no? No sabemos, como tú bien lo dices, en qué condiciones se encuentran, si están muy graves o si de repente los síntomas son leves, dependiendo de eso van a ser trasladados a un hospital para recibir el tratamiento adecuado o a la villa panamericana en donde van a tener la contención necesaria, sí, pero en unas condiciones no tan graves, ¿no? Y son imágenes a las que nos vamos a tener que acostumbrar en los próximos días porque están aumentando el número de personas contagiadas porque también se está aumentando el número de pruebas que se está haciendo, ¿no? Poco a poco hasta que lleguemos a estas 12 mil diarias que se tienen que hacer. Cuanto más personas se sometan al test, más personas seguramente darán positivo y no todas van a estar en un hospital, seguramente estarán en sus casas, guardando reposo y a medida que la situación se complique, seguramente vamos a ver ambulancias yendo de un lado a otro llevando a las personas ya sea a un hospital o a la villa panamericana para recibir el tratamiento correspondiente. Esto significa que tenemos que mantener la calma, la tranquilidad, pero también asegurarnos de mantener las medidas de restricción, no salir de casa para nada y también mantener la higiene. Bien esta medida que se ha tomado, porque imagínense ustedes que estos 146 personas que llegaron del extranjero se hubieran ido a su casa y no sabían que estaban con el COVID-19, seguramente hubieran salido los fines de semana a hacer la compra, al mercado, al supermercado, a la farmacia y hubiesen estado esparciendo el virus por ahí. Vean ustedes, 10 de estos 146 pasajeros que llegaron repatriados de Estados Unidos han dado positivo al COVID-19 y así en varios hoteles, ¿ah? Ellos se encuentran guardando la cuarentena allí porque hay que evitar que el virus se esparza. Muy bien Maju, gracias por la información, vamos a contactarnos contigo en algún momentito más.